Hagamos juntos de este sueño una realidad Camina conmigo Vamos a escapar La historia romántica como siempre, innovando, dijo no Yo quiero que las parejas realmente se sientan celebradas con artistas peruanos Y sé que esta noche va a ser única y especial Vamos a aplaudir con cariño y amor a nuestra querida Amy Gutiérrez Álvaro Ruedo No sé qué vas a hacer si ya lo he demostrado No sé cómo lograr quedarme a tu lado No sé cómo pedir, intentes recordar Escúchame mi amor Si te he fallado te pido perdón Escúchame, debes creer Que el hilo rojo no se va a romper Vamos a empezar la misma romántica, lo puede lograr Vamos a seguir conociendo a las parejas, Paquito ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos por su prima, en realidad ella no era Su prima le pasó su número de él Yo le escribí para invitarle a mis cumpleaños No vino un juicio de rogar Somos novios, estamos conviviendo próximos a casar Dios, muy bien, ¿cuándo se van a casar? ¿Cuándo se es el próximo? Yo creo que posiblemente en dos años Nosotros hemos quemado etapas Hemos sido amigos, hemos sido enamorados Hemos sido parejas Somos padres Y yo pienso que vivimos una etapa de matrimonio Duró como más o menos seis meses En que recién me diera su número Y ya, pues ahí comenzamos de a poco Y un día antes de que renuncien Y ahí van a entrar ¡Un agüillo para Fanny Grifo! ¡Adiós, hermanos, hermanos! Somos dos Somos dos enamorados Dos locos ilusionados Si ya encontraron a esa persona especial Pues alimenten ese amor día a día Que viva el amor y gracias Ritmo Romántica ¡Salud para todos!